La decisión del Gobierno Nacional y de los bancos de extender la prórroga o moratoria para todos los préstamos hasta el mes de diciembre ha dado alivio al país. Siempre hay escépticos, los que creen que una moratoria es no pagar los préstamos y los compromisos y no pagar los intereses. Esta medida le da un respiro, un alivio importante a miles de personas y empresas porque permitirá de aquí a diciembre adoptar las medidas que permitan recuperar la economía y los empleos. Resuelto este dilema, esta preocupación que generaba incertidumbre, hay que mejorar la gestión política, hay que continuar con los esfuerzos de transparencia, hay que seguir analizando cómo se levanta la cuarentena en lugares y en sectores específicos para evitar nuevos contagios. Los ciudadanos tienen la responsabilidad de entender que no podemos estar en la calle si no tenemos un motivo. Con mascarilla, cumpliendo con el lavado de manos, con el distanciamiento social, pareciera que eso es difícil, complicado, que la irresponsabilidad es parte de una práctica común en este país. Si hemos logrado durante este mes y medio muchas cosas para derrotar al virus, todavía hay que hacer un esfuerzo doble y triple esta semana. Pero también hay que advertir de aquellos que creen que promoviendo la incertidumbre, la mentira, el fake news, el desasosiego, están ganando gracia a favor de la democracia. El país necesita serenidad. Y se han inventado una cantidad de cuentas en redes sociales y promueven audios falsos, videos falsos, notas de voz sin contenido, comprobable. ¿Y qué buscan? Que el país viva en la zozobra. Yo creo que hay que rechazarlos. Necesitamos consenso. Sin dejar de criticar, sin dejar de vigilar, sin dejar de exigir. Pero el país del caos, la violencia, la incertidumbre, el miedo, que no avanza. Ese no es el país al que tenemos que aspirar, ni al que tenemos que pedirle que nos rindan cuenta. No, 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 no. Yo creo que el gobierno tiene suficientes reclamos de los ciudadanos que tiene que atender. Que la bolsa de comida no es suficiente, eso lo sabemos. Siempre, siempre nunca va a ser suficiente. Es un auxilio, una ayuda. Pero en la medida en que levantemos la cuarentena, serán incorporando al trabajo miles de panameños. Y a esos 100.000 que perdieron sus empleos porque les suspendieron los contratos, tenemos que atenderlos. Y ese 1.3 millones que vivía del día a día, o que ya no tenía empleo, hay que atenderlos. Pero promoviendo al desasosiego, no vamos a ningún lado. Queremos consenso, acuerdos políticos mínimos, y un plan que nos permita, en los próximos dos años, recuperar el país al que todos aspiramos. Gracias. 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 Gracias.